Señor director del colegio Nuestra Señora de la Encarnación, profesores, padres, familias, niños y niñas del sexto de primaria, hoy celebramos el fin de una etapa muy especial en la vida de nuestros hijos, muchas vivencias que recordarán siempre y les acompañarán en la nueva etapa que empieza ya. Cada uno habéis sembrado en nuestros hijos conocimientos y valores que permanecerán para siempre. A todos, gracias por sus enseñanzas, su dedicación, su tiempo, su paciencia, su comprensión y esmero en el aprendizaje de nuestros hijos. Tengan la certeza que lo que ustedes han sembrado no será en vano y que en el futuro se verán los frutos de esta noble labor que realizan. Gracias por educar a nuestros hijos. Y a vosotros hijos, gracias por vuestro ejemplo de esfuerzo y perseverancia, de inocencia, alegría y amistad, valores que ojalá conservéis siempre. Disfrutad este momento y demostrad que lo sembrado hasta ahora ha caído en tierra fértil. Hacer que nosotros como padres y esta institución educativa que os ha acogido, nos sintamos orgullosos de vosotros. Profesores, alumnos, padres, felicidades a todos. Y aquí os dejamos la canción que vuestros alumnos os han preparado con muchísima ilusión y muchísimo cariño. Espero que os guste. ¡Gracias! 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 Es el formador del futuro presidente, de un político decente, de un artista o un doctor. Que grande es tu vida mi maestro, que grande es curar la ocupación, fracciones de mi vida no te olvidar. Que grande son tus días de maestro, bendita con esa vocación, tu acción, tu luz y tu nobleza no se olvidarán jamás. Me enseñaste más palabras que en mis padres, a un bar en el suelo y el lugar donde nací. Confidente de ese niño algo inocente, tan presente en mi modo de vivir. Soñador de un mundo más parejo, escritor de un viejo pizarro. Algo duro por momentos, comprensivo y algo atento, me enseñaste que yo puedo ser mejor. Que grande es tu vida mi maestro, que grande es curar la ocupación, fracciones de mi vida no te olvidar. Que grande es tu vida mi maestro, bendita con esa vocación, tu acción, tu lucha y tu nobleza no se olvidarán jamás. Que grande es tu vida mi maestro, bendita con esa vocación, fracciones de mi vida no te olvidarán jamás. Que grande es curar la ocupación, fracciones de mi vida no te olvidarán jamás. Que grande es tu vida mi maestro, bendita con esa vocación, fracciones de mi vida no te olvidarán jamás. Que grande es la vocación, fracciones de mi vida no te olvidarán jamás. incluso a los que amamos de la patrón.